provoca lesiones a nivel de conducto y obviamente esto es una causa para que aparezca estas lesiones, ¿no? ¿Cuál es la etiología? Consecuencia de la interrupción de la cicatrización. O sea, está cicatrizando y inojaramente empezamos a dañarlo, a lesionar toda esta parte, otra vez aparece, otra vez. Entonces, estamos evitando que haya una buena cicatrización. Tratamiento, resección, no queda otra, ¿no? Recepción, hay que aspirar, reseccionar con micropinzas, la utilización de antibióticos porque es una superficie, digamos, predispuesta y a alguna infección. Entonces, tenemos que utilizar sí o sí antibióticos que pueden ser locales y por vía sistema. Tumores benignos, osteomas, definición son formaciones óseas. También, si ustedes ven esta lesión, podemos confundir con una lesión de coronculosis, ¿no? Porque el osteoma es un tumor que estaría tapada por piel. Entonces, son formaciones óseas, benignas, periculadas que obstruyen total o parcialmente la luz del fondo. ¿Cuál es la sintomatología? Si va creciendo poco a poco, obstruye y obviamente nos provoca una hipoacusia de tipo conductivo. ¿Cuál es el tratamiento? Es la resección quirúrgica, no hay otra. Pero siempre hay que tomar en cuenta lo siguiente, de que este tumor puede ser maligno o puede ser benigno. Entonces, lo primero que se debe hacer es tomar una muestra, una biopsia, mandar al laboratorio a anatomía patológica y esperar el resultado. Si el resultado no hay células malignas, bueno, con toda confianza nosotros podemos hacer una resección. Entonces, siempre hay que tener ese cuidado, no entrar directamente y pensar, ah, esto es un osteoma y hacer cualquier cosa, ¿verdad? Por ahí no es, ¿no? Entonces, ese cuidado. Tumores malignos. Acá tenemos el carcinoma de células estamosas. Vean cómo es. No es frecuente, pero es importante que ustedes sepan, porque siempre el paciente llega al médico general. Y el médico general, algunas veces, no le da esa importancia y dice, no, no pasa nada. Es decir, te has debido rascar. No, no hay problema. Te puedes ir nomás cuando ahí está empezando un CEA. Entonces, es importante eso. Solamente eso les voy a mostrar las lesiones para que a ustedes les llame la atención este tipo de lesiones. Tenemos otro, ahí está, el sarcoma de Kaposi. Vean, es un signo importante, una patología que seguramente van a ver en infectología, ¿no? En los VIH, en los pacientes con SIDA. Esto es típico que vamos a ver esta lesión, el sarcoma de Kaposi. Tenemos otra patología, que es el carcinoma verrugoso. Vean ustedes, una verruga ahí en pabellón original, ¿no? Que se parece, yo siempre les comparo con el coliflor, ¿no? Con el coliflor, esa verdura que comemos. Parecida es, si ustedes ven una lesión característica similar al coliflor, ya es un CEA, ni lo todo. Tenemos otro, igual, acá están los tumores, el adenocarcinoma del conducto auditivo externo. Acá tenemos el ceruminoma, pensamos que incluso es un osteoma porque está tapadito por piel, pero puede tratarse de un cáncer, ¿verdad? Por eso les digo, nunca hay que estar seguros de que se trata de un tumor benigno, sino siempre hay que irnos a pensar lo peor. Mejor, hacemos biopsia y listo. Acá tenemos igual el adenocarcinoma, vean esta lesión. Adenocarcinoma adenoquístico secundario al condón, ¿no? Y bueno, hemos terminado las patologías de oído externo. Bueno, si hay alguna pregunta, chicos, por favor, pueden encender sus micrófonos. ¿Cuál sería el tratamiento a seguir si es que el caso de la biopsia en un osteoma de conducto auditivo externo llegaría a ser con células malignas? Ya que no podríamos expirparlo, se iría con las molestias. Claro, pero acá ya tiene que tratarlo, ya es un tratamiento multidisciplinario. No sabemos si este cáncer es in situ, o sea, aquí ha empezado, o por ahí es una metástasis. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una interconsulta con oncología. Oncología le va a hacer todos los estudios. Ustedes saben que se hacen todos los estudios. Hay estudios que se hacen en laboratorio, en sangre, para saber si esta persona tiene un CEA en otro lado. Como les digo, esto puede ser ya una metástasis de un tumor en cualquier parte del cuerpo, o puede ser que se trate in situ. Si es in situ, tiene que hacerse una cirugía, obviamente, pero conjuntamente oncología. Como otorrino, nosotros como especialistas no podemos tratarlo individualmente, sino que siempre es un tratamiento que el paciente debe recibir conjuntamente oncología. Y, obviamente, oncología, araquimio, radio, bueno, eso depende del oncólogo. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, ¿qué pasa? ¿Están dormidos? Bueno, si no hay ninguna otra duda, alguna pregunta, entonces, nos estaríamos igual, estaríamos haciendo clases el día sábado, los mismos horarios, con los mismos ID, ¿no? O el mismo ID, y empezamos con las otitis medias. Sí, entonces, sí, ustedes, obviamente, tienen tiempo de sobra. Den un repasito para que puedan entender qué es una otitis media. Bueno, jóvenes, hasta la próxima clase y no salgan de casa. Cuídense. Hasta luego, doctora. Hasta luego. 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 Gracias.